Entonces Tengo el corazón con agujeritos Chiquititas Y no me lo puedo curar En vivo Se me está muriendo de a poquito Con cara dolor Me duele más Si tu corazón tiene agujeritos Juntos lo podemos ayudar Vamos a curarlo Con mimitos Y con mucho amor Y ahí viene el sana, sana Corazón con agujeritos ¿Sigue con colador el corazón o alguien le curó esa nena? ¿Cuál era la que cantaba? Danila Mastriquios Este tema me ponía muy triste, chicas No sé si lo podemos cantar No me digas mentiritas Porque duelen Yo ya sé que estoy solita No me quieren Mis papás se fueron lejos Se olvidaron que nací Ay, qué triste Sí, era triste Bueno, en esa época de la primera Este era de todo, todo, todo ¿No es esa? Es tuyo si querés ¿Querés? Todo, todo, todo Es tuyo si querés ¿Quién es? Con una sonrisa Mira qué fácil es Pronto se contagia Se hace carcajada Ja, ja, ja Y ya Y ya, ya, ya No me duele nada ¡Qué amor!